Claro, aquí ya cambia y se desgrana de alguna manera porque hay mucho edificio nuevo, ¿te fijas? Nuevo, o sea, antes de que le pusieran límite a la custodia. Nuevo de los 80, digamos. Claro. Ah, 80, 90. Claro, y qué increíble cómo pierde el tiro. Inmediatamente. La sensación. Se desarticula, ¿te fijas? Ya no un barro, ya otra cosa. Exactamente, ya pierde continuidad. Exactamente. Qué increíble. Ya pierde continuidad. No tiene que ver con la calidad de los edificios, tiene que ver con la continuidad. Sí. Podrían ser muy buenos edificios, pero igual la continuidad está dañada. Y se pierde cierta sensación de barrio. Mira este pobre, ¿cómo se llama? Gomero. Gomero, que lo único que quiere es escaparse de ahí. ¡Socorro! Claro, pero qué lástima, ¿eh? Sí, es verdad. No, además encima, sí, la decisión es pintarlos verde, clarito, mezclado con ladrillos, y ahí está todo mal. Sí. Ah, pero mira, aquí tenemos un conjunto nuevo, fíjate. Mira qué buena. Esto es una excelente alternativa, vos, comparín. Un conjunto de casas relativamente nuevo, con un edificio de tres pisos allá, dos pisos y medio. Y quedó muy bonito, ¿sí? Muy, muy bueno. Claro, pero mira, tenés que asomarse todos los días y ver ese edificio verde al lado. Qué terrible. No lo mirís, porque salí así, pues, comparín. Esto sí que está entretenido, comparín. Esto es una fachada continua, entre medio de la nada. Exactamente. Una casa fachada continua, o sea, de los primeros años de Providencia, fíjate. Pero, ¿qué te parece una casa que, esta casa fácilmente puede ser del 35 y antes, incluso? Oye, ¿y quedó aquí entre medio, como si está? Quedó entre medio, claro. ¿Y la tienen pintadita, la tienen impecable? La tienen impecable. Qué fenómeno, ¿eh? Ahí tenía un vestigio curioso. Esto sí que debe ser de, efectivamente, principio del siglo XX. A partir del XXV, Providencia ya empezó a desarrollarse. ¿Y esto que las fachadas contiguas tengan esta entrada como falsa? Fachada continua. Continua. Contigua. Que tenga este pedazo como... ¿por qué? ¿A qué te refieres con el chaval? Y tiene una puerta acá y otra puerta allá, dos puertas. Ah, claro, porque aquí tiene una puerta, tiene una especie de porche. Pues no cabe nadie en el porche. ¿Cómo que no? Mira, la puerta ahí está abierta, pero si estuviera cerrada, entráis y a los dos segundos todavía no podís ni cerrar la otra y tenís que meterle de nuevo la llave. Claro, pero era... Pero es seguridad, chiflón del diablo. No, más que seguridad y chiflón del diablo, es una manera... Hola, hola. Es lo interesante de estas cosas, que pueden ser todas las que tú estás diciendo. Además, es un nuevo operativo. Para seguridad y para el calor simbólico, creo, y arquitectónico, es que tú tienes un elemento que media entre lo afuera y lo adentro. Ah, para estar directamente con la calle. Porque imagínate, aquí estáis, aquí, y de repente, estáis adentro, la puto pelado. Es verdad. ¡Pah! No puede ser. Tiene que haber un elemento que medie entre ese estar a plener y ese estar adentro. O sea, entre la temperie y la intemperie. Sí. Ah, ¿y no quieren ver tu casa? ¿Esta es tu casa? ¿Esta es tu casa? Pero al tiro. Es decir, estábamos hablando, estas casas de fachada continua, ¿de qué año serán? ¿25 o 30? Puede ser. Más o menos. Oye, para, ¿y tú le hiciste una cosa adentro de la casa? Claro, nosotros compramos este terreno. ¿Tú no eres chileno? No. Ah, ya llevas muchos años aquí, pero tenías un acento argentino-uruguayo. Argentino y español. Y español. Nací en Argentina y crecí en España. Y te desarrollaste en Chile. Te procreaste en Chile. Me procreé en Chile y me desarrollé profesionalmente en Chile. Oye, ¿y mantuviste la fachada? Mantuvimos la fachada. Ya. Y hicimos toda una reforma interior con muchas partes nuevas. ¿Y esta es la puerta principal de entrada? Por ahora, es que justo acabamos de terminar la construcción, por eso está algo desordenado. Está muy buena la opción. ¿Y tomaste esta fachada continua que llega hasta ahí? Claro, hasta todo lo verde, todo lo verde. Ah, ¿para allá? Hasta ahí, donde está el hombre sentado. O sea, tienes que tener muchos hijos más. Todavía me quedan. Espérate. O sea, la entrada de la casa es allá. Esta es la entrada de los autos. No, es que van a haber tres casas acá. Entonces acá hay una y después dos más. El negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario. Pero un negocio inmobiliario orgánico. Exactamente. Acá hay que se toco. El peto por el barro. Claro. Con un sentido arquitectónico. ¿Y tú eres arquitecto? Sí. Ah, ahí está la madre el cordero. Ya. Oye, pero mira qué buena, Comparini. Es extraordinario. Claro, porque esta arquitectura necesita de estos patios para tomar luz. Claro. Espérate, Comparini. Esto es fenomenal. No te lo esperaría y jamás encontrarlo detrás de esa fachada continua, ¿o no? Claro. Además, claro, abrís todo y que haya seguramente integrado adentro y afuera. Perdón, por favor, no sabíamos. Parte del tratamiento. Dijeron que había que venir. Él era como mi ídolo cuando yo tenía, no sé, 12. Lo veía en la tele. ¿A tanto tiempo llevaba acá? Pero si la vi con canales. Yo soy chilena, pero viví mucho tiempo fuera. Mis papás son españoles. Qué extraordinario. Perdona, por favor. En realidad, tú venís saliendo así como diciendo, ¿y de qué se trata esto? ¡Claro! Pero espérate, ¿y te operaron hace poco tiempo? Sí, hace nada, el viernes. ¿Este viernes? Sí, estoy en poco operatorio. ¿Y de qué te operaron, si no hay indiscreción? No, me tuvieron que hacer unas cosas en el... Ahí, una especie de ajuste. Ajuste motor, ajuste motor. ¡Guau! Ya, pero bien. Sí, que bien, sí. Muy bien. ¿Y con el chihuaca blanco? Sí, pues claro. No, no, con un estilo... ¿Y desde cuándo están instalados acá, entonces? Hace dos meses. Poco, dos meses, sí. Un año de mes, sí. Nada. Sí. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Justo antes de dejarme barba. Sí. Alucinante. Sí, sí. ¿Y este muro, este muro tuvieron que hacerlo? Este muro lo hicimos nosotros. Sí. Lo rearmamos entero, estaba todo... Era un asco. Sí, era de adobe, estaba todo medio... Pero además, fenómeno, porque además es muy buen tamaño. Claro. Esto es muy rico tamaño, con esto que se integra totalmente. Es muy rico. O sea, con ese patio, es chavardina. ¿Y las otras dos son el mismo estilo? Sí, van a ser el mismo estilo. Ah, están en nada. Sí. Están en work in progress. Sí, ahora mismo... Ahora está todo derribado. Hagamos lo siguiente, pueden hacer ahora el aviso en el programa. Nosotros tenemos solo un 5% de... De comisión. De comisión, claro. Es poco, pero pueden hacer ahora. Venga, visítenos. ¿Cuándo van a estar listos eso? Seis meses, sí. Es que hagan un antes y un después, porque... ¿Tú también eres arquitecto o no? Casi. ¿A esta altura casi? Sí, es que llevo... Estudié periodismo en Navarra, pero llevo 20 años trabajando en construcción. Montamos una empresa de... Ah, ya, ya. O sea, ¿en serio? Sí, claro. ¿Y tú estudiaste allá o acá? Yo estudié en España, en Granada. ¿En Granada? En Granada. No, en Granada. Es un descarga. Acá hay la habitación de la niña, el baño... Perfecto. Y nuestra habitación. ¡Guau! ¿Y aquí duerme ella? Acá la cocó. Por supuesto. Oye, pero qué deliciosa la luz que tiene. ¿Y este mural lo hicieron ustedes? No, no, lo compramos. ¿Esto es un papel? Sí, es papel. Se pasó. Se pasó. Ahora yo me siento absolutamente ya, pero francamente va a terminar metido en la cama tapado. ¿Y esto que tenga un declive esto de esporo? ¿Es parte del techo? Sí. ¿Para darle más amplitud al techo? No. ¿Tenemos la posibilidad? Hoy los armarios los hizo él a todo esto, ¿no? ¿Con sus manitos? Sí, con mis manitos. Está muy buena la estructura. Con Parini no le hemos preguntado cómo se llama el dueño de casa. Nombre. Nombre es Julián Roberto. ¿Y el apellido? Roberto es apellido. Julián Roberto. Espera, el siguiente, pero no. Roberto es mi apellido. Roberto Rodríguez. Julián Roberto. Y segundo Rodrigo. O sea, por padre Roberto, por madre Rodríguez. Exactamente. Se nació el otro apellido Rodrigo, que también existe. Bueno, mi hermana se casó con David Rodrigo Gil y sus hijos se llaman Íñigo Rodrigo Roberto. Y Valentina Rodrigo Roberto. Fenómeno. Así que menos mal que viven en Alemania porque ahí da igual. Ahí da igual, no saben. No saben ni pronunciarlo. No saben ni decirlo, así que fenómeno. Oye, muchísimas gracias y te felicito. Extraordinario. Y de verdad, ¿podríamos venir entonces a ver cuando estén listas las otras dos? Sí, ningún problema. Para ver cómo está. Fenómeno. Ya. Ya. Extraordinario. Chao. Chao. Adiós. 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 Adiós.